Bueno, vamos a empezar entonces, vamos a ir sentando por aquí para un poquito comentarles un poco la introducción, cómo fue que nosotros nos fuimos involucrando en este tema de los servidores, de las redes Wi-Fi, de las infraestructuras autónomas de comunicación. Básicamente nosotros, bueno, desde el Laboratorio Popular de Medios Libres, lo que hacemos es acompañar organización a comunidades, que necesiten usar la comunicación para la defensa del territorio. En este andar también nosotros hemos mantenido un espacio físico, primero en el Chantiolín y ahorita estamos ahí en el centro, luego también estuvimos en el Café Zapata y donde nosotros también no solamente vemos el tema de tecnología, sino que también vemos el tema de producción. De hecho, nosotros inicialmente venimos del mundo de la producción, de hacer medios libres, de salir a grabar a la calle y en esa salir a grabar a la calle para después reportear, empezamos también a buscar alternativas de servidores para no estar publicando todo en Facebook o en servidores privativos o simplemente de paga. Cuando empezamos inicialmente el streaming, no había mucha alternativa. Entonces, utilizábamos en un principio los servidores autónomos que existían, GIS TV, conocimos la experiencia de Sarabano, 50 y principalmente la experiencia de Spora. No sé si la conocerán, Spora es un servidor autónomo que entre los servicios que tiene y el que nosotros utilizábamos asiguamente es el servicio de streaming, que te permite hacer transmisiones de audio y de video para nosotros poder hacer los reporteos, las transmisiones que hacían. Entonces, en ese camino de ser básicamente usuarios, nos vimos en la necesidad de, pues, necesitábamos más cosas del servidor. O sea, al igual que el compañero de acá, teníamos un montón de dudas, veníamos del tema de ser, somos usuarias de la tecnología, pero nunca habíamos estado, yo estudié periodismo, yo soy comunicador, Armando tampoco viene el tema de la tecnología, Nebu tampoco, estudié una carrera técnica. Todos nosotros venimos literal de la producción de medios libres. Y cuando empieza todo este tema de la digitalización, empezamos a ver el tema de los servidores autónomos, primero como usuarios, a usarlos. Pero ya luego nos vimos que había necesidades, había necesidades, había gente también que quería participar de la experiencia y, pues, nos acercamos al servidor autónomo más cercano que teníamos, que era Spora. Y hablamos con los compañeros de Spora y, la verdad, ellos como que estaban también muy en sus cosas, andaban con miles de proyectos. Spora también está ahí, era una de las experiencias del rancho electrónico. Y ahí es cuando, pues, cuando los compañeros dicen, pues, el Spora está como está, úsenlo así, no nos pidan contraseñas especiales, no nos pidan ningún tipo de requerimiento. Está así como está chido, pues, nosotros, la verdad, no tenemos capacidad de hacer nada más. Ajá, porque están en sus proyectos. Y ahí es cuando decimos, bueno, chin, ¿por qué no mejor hacemos nosotros nuestro propio servidor para los medios libres, de los medios libres, y que respondan las necesidades de los comunicadores de los medios libres? Y ahí fue cuando nos metemos en este pedo. Y como ya teníamos también toda la experiencia de habernos apropiado del tema de la radiofrecuencia, tanto en televisores como en radio comunitaria, nosotros brindamos asesoría a comunidades para que construyan sus propios servidores, perdón, sus propias radios comunitarias, sus propios transmisores, sus propias antenas, sus cables, todo eso. Nosotros ya teníamos una cierta experiencia en lo que significaba apropiarnos de la tecnología. Y ahí nos decimos meter a esto. Y ahí es cuando uno le dice a un servidor, a usted nos preguntaba ayer, compañero, ¿qué es lo que es un servidor? Y uno inmediatamente, ¿qué es lo que se imagina? Una cosa grande, compleja, que tiene Google ahí en Hawái, ¿qué sabe dónde? En el Polo Norte ahora, porque los están sumergiendo por el tema de la temperatura. Pero empezamos a investigar y nos dimos cuenta que en realidad un servidor es una computadora que está conectado a Internet a 24 horas, tiene un respaldo de energía para que no se, porque si cae la luz no se desconecte la Internet, y tiene cierto software adentro. Eso es lo que vamos a ver en este momento. Vamos a ver qué software se utilizan para echar a una computadora. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a juntar dinero para comprarnos un tremendo servidor. Y ahí nos encontramos con otros compañeros en el camino que nos dicen, no, un servidor lo puedes armar con cualquier computadora que tú le instales Ubuntu. Y nos metemos en esta locura, empezamos a probar, a experimentar, y todo eso, esta experiencia de aprendizaje terminó en lo que es el servidor YANAPAC. Construimos un servidor donde damos distintos tipos de servicios enfocados especialmente para medios de comunicación comunitarios, alternativos. Sí, también, por ejemplo, hemos dado, le damos servicio a otro tipo de organizaciones, pero estamos enfocados en eso principalmente. Y toda esa experiencia que es YANAPAC, mira, entonces nosotros hablábamos de YANAPAC. YANAPAC, eso, pues este es el portal y aquí viene un listado abajo, a ver si me ayudan a esta computadora, vienen distintos los servicios que tenemos, servicio de ISCAS, servicio de automatización de radio en línea, servicio de Etherpad, servicio de Calc, servicio de Nube. Y todo esto es lo que hicimos nosotros, todo ese recorrido que nosotros hicimos, para montar un servidor y aprender, lo resumimos en una página web que se llama SAR.laboratoriodemedios.org. SAR quiere decir servidores autónomos replicables, porque lo que nosotros decíamos, de que la mejor forma, por ejemplo, de honrar las experiencias como GISTVE, como SPORA, es hacer más servidores. Y no solamente nosotros, sino que ojalá cada organización tenga su servidor, cada comunidad tenga su propio servidor. Entonces, nosotros lo que hicimos hacer es generar este manual, esta serie de tutoriales que tienen replicables, pues son servidores autónomos replicables, porque la idea es que ese recorrido que nosotros hicimos, ya lo puedan replicar otras personas sin tener que pasar por todas las locuras que nosotros pasamos. ¿Ok? Entonces, aquí ustedes pueden checar luego con calma, en línea, todos los tutoriales para echar a andar un servidor con una computadora de bajo costo en sus casas. ¿Ok? Entonces, ahora justamente lo que vamos a hacer es vamos a echar a andar un servidor. ¿Ok? Lo que tengo acá es una computadora, es esta. ¿Ok? Y esta computadora está conectada a la red. ¿Ok? Entonces, un servidor es una computadora conectada a una red las 24 horas a la cual da servicios a otra computadora. ¿Qué servicios? Servicios de página web, servicios de nube, servicios de correo. Cuando hablamos de servicio, de eso estamos hablando. O sea, cuando uno en realidad pone google.com o pone facebook.com, en realidad uno está viajando a una computadora que está en algún lugar de internet y uno se mete al disco duro y de ahí jala la información. ¿Ok? La nube no es algo etéreo. La nube son, y internet tampoco es algo etéreo, son los discos duros de muchas computadoras interconectados. ¿Ok? Un servidor es una de esas computadoras. Un servidor puede ser grande, enorme, como de google, para darle servicios a 500 mil personas al mismo tiempo. O podemos tener un servidor pequeñito que dé el suficiente servicio para las 200 personas de nuestra organización, por ejemplo. Y sin ningún problema lo podemos hacer con una computadora de bajo costo. ¿Ok? Toda esta semana, todos estos días, no esta semana, estos últimos dos días, hemos hablado de que los servicios que viven en la red están en esa computadora. ¿Ok? Pero ahorita vamos a hacer el ejemplo de en esta computadora, laptop, madriada, con poca RAM, echar a andar un servicio. Obviamente nos va a andar lentito y todo, pero es para que vean un poco cómo se puede echar un servicio, o sea, cómo ustedes pueden su propia computadora, laptop, transformarla en un servidor. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a ocupar es un software que se llama VirtualBox. ¿Ok? Voy a buscar aquí el VirtualBox. Este software VirtualBox yo lo puedo bajar desde Internet. Es gratuito, no libre. Bueno, aquí. Y básicamente, ¿qué vamos a hacer con este software? es que vamos a virtualizar. ¿Ok? ¿Qué es virtualizar? Virtualizar es... Porque, miren, ahorita yo puedo echarle a andar aquí en esta computadora, echarle a andar... Espérate. Esto yo quiero mostrarles. ¿Qué es una computadora virtual? Bueno, nosotros vamos a echar a andar, o sea, cuando hablamos de los servicios, es decir, esta capacidad que esta computadora, que está conectada a Internet, pueda dar servicio, es decir, tener la capacidad de que venga otra computadora y acceda ahí a su correo y todo eso, nosotros tenemos que básicamente instalarles un software, como instalamos Word, como instalamos Excel, como instalamos Firefox, como instalamos cualquier software, nosotros tenemos que instalarle un software a la computadora para que funcione como servidor. Y con eso ya estamos. Eso es básicamente, y con eso ya la computadora, conexión a Internet y con electricidad, ya funciona, funge como un servidor. ¿Ok? Pero, por temas de seguridad, nosotros no vamos a instalar los servicios directamente en esta computadora, sino que vamos a crear una subcomputadora, por así decirlo, una computadora virtual, que vive dentro de esta computadora física, y dentro de esa otra computadora vamos a instalar los servicios. ¿Por qué? Porque si alguien nos ataca ese servidor, nos va a estar atacando una máquina virtual, que yo la puedo apagar, de hacer desaparecer, y no pasa nada. Si yo instalo los servicios en mi máquina física, en mi computadora física, aquí en esta directamente, pues pongo en riesgo esa computadora. ¿Ok? Y si me hacen un ataque y me destruyen, y le ponen destruir computadora, me van a destruir mi computadora física, mi fierro de verdad. Y eso no queremos que suceda. Entonces, por eso lo que hacemos es virtualizar. Virtualizar es echar a andar otra computadora dentro de la computadora. ¿Ok? Entonces tenemos la computadora física y tenemos las computadoras virtuales. ¿Ok? Y también, ¿para qué sirve esto? ¿Por qué? Porque también si instalamos más de un servicio en una misma computadora, a veces hay problemas en que los servicios chocan por cómo funcionan. Entonces lo ideal es que, si tenemos, yo por ejemplo, en este servidor físico, en ese servidor físico que está ahí, tenemos tres computadoras, tenemos tres servicios, la nube, el pad, y la plataforma de video. ¿Ok? Entonces, cada uno de sus servicios es una computadora virtual distinta. ¿Ok? Entonces, vamos a abrir el VirtualBox. Y aquí, este es el VirtualBox, ya está aquí funcionando. Es eso. Aquí cada una de estas maquinitas que tengo yo aquí, es una máquina virtual. Están apagadas, pero cada una de ellas es una máquina virtual que yo he creado. Entonces, ahorita vamos a hacer el ejercicio de crear una máquina virtual por primera vez. ¿Ok? Entonces, yo ya descargué de internet un Ubuntu. Este archivito que tengo acá es el archivo ISO. No sé si alguna vez alguien se ha instalado un sistema operativo, uno se baja el sistema ISO para poder echar a andar el sistema operativo en tu computadora. ¿Ok? Entonces, necesito el VirtualBox y en este caso vamos a usar un Ubuntu de prueba. ¿Ok? Entonces, voy a agregar aquí a nueva. Le pico nueva, le voy a poner Ubuntu prueba. ¿Ok? ¿Dónde se va a guardar? La máquina virtual en realidad va a ser una carpeta. ¿Ok? Y después, esa máquina virtual la voy a poder llegar y arrastrarla y llevármela donde yo quiera, esa computadora virtual. Y aquí, básicamente, estamos diciendo dónde se va a guardar esa computadora virtual. ¿Qué sistema operativo? Linux, ¿qué bits? Y, obviamente, aquí me pregunta a esa máquina virtual que tú vas a crear para hacer tu servicio, ¿cuánto RAM le vas a poner? Yo tengo la limitancia de que esta computadora solo tiene 8 GB de RAM. Entonces, si voy y le pongo toda la RAM, pues ya, no me va a jalar nada porque le estoy quitando todos los recursos. Obviamente, las computadoras virtuales parasitan de la computadora física, de la computadora real. Entonces, no me puedo pasar del límite de que tiene la computadora física. Y, además, tengo que dejarle a la computadora física suficiente RAM para trabajar. ¿Ok? Entonces, nos expongamos el E2 de RAM. ¿Ok? Ya. Siguiente. Crear el disco duro, sí, crear un disco duro virtual. ¿Qué tipo de disco duro? Pues, vamos a darle, le vamos a avanzar nomás. Reservado dinámicamente. Eso, básicamente, tamaño fijo o reservado dinámicamente está preguntando a la computadora virtual que tú vas a crear, el disco duro tú inmediatamente vas a seleccionar. Por ejemplo, le vamos a poner un disco duro de 10 gigas. ¿Ok? Entonces, básicamente, te está preguntando si tú pones reservado dinámicamente, te va a crear un disco duro pequeño, no de 10 gigas, sino que es de lo que necesita para echar a andar el sistema. Y una vez que tú le vayas poniendo archivo, el disco duro va a ir creciendo dentro de tu computadora física. Si le pongo tamaño fijo acá, inmediatamente me va a crear un disco duro virtual de 10 gigas. Y inmediatamente me va a usar los 10 gigas dentro de mi computadora virtual, dentro de mi computadora física. ¿Ok? Entonces, nomás lo vamos a poner como es uno de pruebas, lo vamos a poner dinámicamente. Me está preguntando cuántos gigabytes, bueno, no sé, 90 gigabytes. Pero como le puse reservado dinámico, no va a ser un disco de 90, va a ser un disco de lo que necesite. Y va a llegar al límite de 90. Entonces, le creo. Y ya, ahorita voy a configuración. Ya me creo aquí la computadora Ubuntu prueba, pero ahorita le tengo que cargar el archivo ISO, voy a almacenamiento, con el sistema operativo que descargué. Entonces, le pongo añadir, lo selecciono, seleccionar, ahí quedó. Y en red le tengo que poner adaptador puente para que se conecte a la red. Entonces, le doy iniciar. ¿Ok? Y aquí, uy, básicamente me sale el instalador de Ubuntu, porque es como si estuviera instalando una computadora nueva, básicamente. Entonces, le voy a poner probar Ubuntu. ¿Ok? Y si se fijan, ya, ahorita esta computadora, no sé cómo me vaya a jalar porque tuve problemas y no pude usar mi computadora, estoy usando la del Compa. Pero básicamente lo que les quiero mostrar de aquí, a ver si alcanza a jalar, es que aquí ya me aparece, básicamente lo que tengo es una computadora virtual. ¿Ok? Aquí me va a preguntar luego si yo quiero instalar o probar Ubuntu. ¿Ok? Como cuando uno instala en la computadora física, te pregunta, ¿quieres instalarlo o quieres probarlo? ¿Ok? Como ven, se va lentito. ¿Ok? Porque a la computadora, imagínense, está echando a andar otra computadora dentro de sí y está poniendo, va a ser que aquí ahorita, a ver si nos da el tiempo, va a poner otro escritorio, otro mouse, con otro inicio, con otras carpetas y de hecho, esta computadora virtual, que es esta ventanita, ajá, tiene un número IP distinto al número IP de la computadora de acá. El número IP es el número que te registras, o sea, cuando tú ingresas a una red, la red te da un número para poder navegar. Entonces, básicamente, es una computadora completa y absolutamente distinto. ¿Ok? Aquí tenemos el problemilla de que, bueno, aquí debería aparecer instalar Ubuntu y todo y uno finalmente puede, y ahí te aparece el mouse, la pantalla, independiente del que tú tienes. ¿Ok? Pero, bueno, ya miren, va a aparecer el Ubuntu, es que ya apareció su, y si yo saco acá, cambia el mouse, porque ya estoy dentro de la máquina virtual. ¿Ok? Ok. Va. Pero cuando nosotros hacemos servidores, en realidad, no usamos Ubuntu con interfaz gráfica. Interfaz gráfica se llama todo esto. Esto que tenemos aquí, esto de poder, programas, aplicaciones, la hora, todo este tema, miren, ya apareció aquí la, esta otra. es lo que se llama la interfaz gráfica. ¿Ok? Que es básicamente lo que las computadoras traducen todo su lenguaje binario a una interfaz gráfica para que nosotros podamos interactuar. Entonces, le voy a poner probar Ubuntu. Bueno, entonces, si fijan, ya ahí pasamos por el instalador de Ubuntu. cuando nosotros usamos un servidor, voy a apagar, miren, yo le pico acá, apagar máquina, aceptar, y ya, desapareció la máquina. ¿Ok? Ya, desapareció la máquina. Entonces, nosotros, cuando trabajamos servidores, no nos conviene instalar el mismo Ubuntu Studio o el Ubuntu tradicional, porque jala muchos recursos, mucha RAM, mucho procesador, ponerle la misma Ubuntu con inicio, aplicación. Entonces, en vez de hacer eso, ¿qué es lo que se hace? Se instala un Ubuntu Server, que se llama, se baja de la misma página de Ubuntu, se baja de la misma página de Ubuntu, y la única diferencia es que es una computadora, pero que no tiene interfaz gráfica gráfica. Entonces, ¿tú cómo la controlas? La controlas por línea de comandos. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, yo tengo terminal, ¿no? Ya, externo. Entonces, esta es mi línea de comando. ¿Ok? Entonces, básicamente, en línea de comando, yo le puedo dar instrucciones a la computadora, como por ejemplo, Firefox. Y me abrió el Firefox. ¿Se fijaron? Miren, voy a hacerlo de nuevo, escribir Firefox. Y ya, se abrió el Firefox. ¿Ok? O yo, la computadora, por línea de comando, le puedo decir que esta Ubuntu prueba, la maquinita esta, echa a andar. Miren, así. ¿Sí? 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 Y le puse Vbox Manage, y se dice, miren, puse aquí, Vbox, es básicamente VirtualBox, StartVM, es Inicia Máquina Virtual, y le dije el nombre de la máquina virtual que quiero iniciar, Ubuntu Prueba. Y se fijas, esto, hecho andar, como recién, pero yo no lo hice con interfaz gráfica, lo hice por línea de comando. Entonces, ahora la voy a apagar. en vez de StartVM, le voy a poner ControlVM, y Ubuntu Prueba, Power Off. Y se apagó. ¿Ok? Entonces, básicamente, lo que vamos a hacer ahora, voy a echar a andar ahora un servidor pero que no tiene interfaz gráfica. Voy a buscar aquí el disco duro, déjame un segundito. Gracias. Gracias. Bueno, bueno, ya. Bueno, bueno, entonces, vamos aquí, estoy en el VirtualBox y yo traje un disco duro donde tengo una máquina virtual ya preparada, instalada, con un servicio adentro. ¿Ok? Entonces, voy a añadir esta nueva máquina virtual. Yo tengo aquí en escritorio, carpeta personal. ¿Cómo hago para subir aquí? Ya, aquí está, media. Voy a básicamente aquí por carpetas, estoy ingresando a el disco duro. ¿Ok? ¿Y qué? ¿Por qué no se aparece el disco duro? No, ya lo había probado, sí, lo había reconocido antes. A ver, ese se ve, ¿verdad? Bueno, Bueno, ya, ahora sí debería aparecer. No, a ver. Cancelar, máquina. Voy a agregar esta máquina virtual, que debería estar aquí en media. Bueno, miren, aquí tenemos otro servidor, no más que no tenemos las claves. Ya, ahí va a echar a andar un servidor sin interfaz gráfica. Entonces, eso es una computadora Ubuntu, como cualquier otra, pero la diferencia es que no tiene el botón de inicio, aplicación, nada de eso. Solamente tiene el servicio ya instalado adentro. ¿Ok? Va. Va. Entonces, por ejemplo, me dice, servilleta login. ¿Tú no te sabes el usuario de este? Tampoco, ¿verdad? Va. A ver si este ya aparece aquí. Bueno. Bueno, lo que les quería era mostrar, echar a andar el servicio aquí directamente en esta computadora. ¿Ok? Pero no sé por qué ahorita no me quiere esto reconocer el USB, carnal. Bueno, miro photographer. they call Happy Night. Ataga nomás la máquina. ¿Y dónde está el virtual? ¿Y por qué no reconoce el disco duro? A ver, como ven siempre todo tiene que fallar en vivo y esto lo habíamos probado, ¿qué hago? ¿Qué hice? Ya Ahora sí, ya Ahora sí vamos a echarle a andar la máquina virtual sin interfaz gráfica ¿Ok? Sin interfaz gráfica y ahorita está iniciando ¿Ok? Cuando termine de iniciar, yo ya voy a poder ingresar a esta máquina ¿Ok? Entonces le pone el nombre de usuario ¿Ok? Ok Ya, entonces me dice Chasqui que es mi nombre de usuario arroba nube coral nube coral es el nombre de la computadora ¿Por qué le puse a la computadora nube coral? Porque dentro de esta computadora yo ya tengo instalado un software que se llama Nextcloud ¿Ok? Entonces ese software yo ya lo instalé ¿Cómo se instala? Hay distintas formas de instalarlo Todo eso ustedes lo pueden encontrar en la página web de SAR.laboratorio.medios en la parte de instalación de servicios Si ahora yo me pongo a instalar el servicio olvídenlo vamos a estar aquí un buen rato y se nos van a más aburrir de lo que se nos están aburriendo ahora Entonces Básicamente aquí en la carpeta se ve Ya En esa carpeta básicamente ahí están todos los archivos del software de Nextcloud ¿Ok? ¿Va? Entonces básicamente esta computadora como dijimos esta ya es una computadora conectada a una red esta a través de la wifi de la máquina física está conectada a la red por lo cual esta computadora tiene que tener un IP Le voy a preguntar su IP Ah, perdón Le voy a preguntar su IP Y la mejor forma que yo lo hago es con escribiendo Uy, ya se me fue esto para arriba Escribiendo hostname guión i Y ahí me dan el número IP de la máquina 94.1.2.251 Es decir si ustedes quieren acceder al servicio que está en esta máquina virtual ustedes tienen que poner ese número IP en el navegador web Entonces vamos a ver porque se demora tantito en partir el servidor pero veamos si ya está listo para encontrarlo Entonces le vamos a escribir 94.1.2 ¿Cuánto dijimos? Era 253 ¿251? Veamos si Se demora un poquito en echar a andar todo el servicio ¿Ok? Pero dentro de unos minutos más nosotros deberíamos aquí aparecernos un servicio de nube de nube Nextcloud ¿Ok? También si ustedes ya si esto ya jala podrían ustedes ya probar desde sus celulares conectándose a la red JaComun este mismo número en su navegador web Ya Ahí sí Ya prendió Entonces si se fijan me aparece esta página web con Ah Esperen Ya, ya, ya Sí, ya, ya Ya nevó Ya ahí está Entonces básicamente esto que estamos yo estoy aquí en el navegador y estoy accediendo a esa máquina virtual que yo creé con el software Nextcloud ¿Qué es el software Nextcloud? Es esto, miren Adminis Esta es una nube es un servicio que yo puedo subir material bajar material conversar con otras personas que estén dentro de la misma plataforma Esto también en la sesión de ayer se habló varias veces de este servicio como una alternativa a Google Drive y a otro tipo de servicios de Google ¿Ok? Esto está andando bien lentito porque esto es un demostrativo dentro de una computadora que no es mía con muy poca RAM y con un procesador bajito pero ya están dando la nube en la máquina virtual ¿Ok? Yo la máquina virtual como dijimos es esta que está aquí ¿Ok? que podemos prender y apagar y si se fijan aquí ya tengo mi interfaz de nube ya funcionando aquí tengo mi archivo de hecho esta nube que estoy aquí jalando es la nube que ustedes han estado usando todo este rato para compartir archivos entonces si voy por ejemplo a intercambios libres que es la carpeta que creé ya ahí aparece todo el material que ustedes han estado compartiendo las sesiones anteriores ¿Ok? Entonces ¿qué pasa si yo apago la máquina virtual? Voy a ir aquí le voy a mostrar la máquina virtual y le voy a poner apagar enviar señal de apagado ahora voy a apagar la máquina virtual y ¿qué es lo que va a pasar? Voy a la página web le pongo actualizar y ya no existe ¿Ok? Si vuelvo a escribir aquí 94.1.2.251 que es el número IP pues ya no me va nada ¿Por qué? Porque yo se desconectó ¿Ok? Entonces si se vieron o sea lo que quiero demostrar aquí es que vean que con muy pocos recursos yo voy a echar a andar esto me voy a echar a andar incluso sin pantalla para que me ahorre recursos o sea ya ni siquiera ya no tengo interfaz gráfica y ya ni siquiera tengo interfaz de teclas o sea de líneas de comando ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que me lo corra en segundo plano la computadora virtual entonces aquí yo veo como la computadora está andando y yo ya sé que esta computadora está andando ¿Ok? Este servicio ahora está andando acá dentro de la red que nosotros tenemos si nosotros nos metemos al enrutador de Telmex que tenemos en la casa y les abrimos los puertos que es una cosa bastante fácil de hacer y que también vienen en la página web de SAR punto laboratorios de medio punto org al abrir los puertos ustedes básicamente dejan este servicio expuesto a todo el mundo y de esa manera cualquier persona conectada a internet si es que su servidor también está conectado a internet con los puertos abiertos cualquier persona desde cualquier red de internet del mundo puede acceder a estos servicios así es como funciona YANAPAC entonces por ejemplo pongo nube punto YANAPAC punto org esta es una computadora que tenemos en algún lugar de México chiquitita y que está conectada a internet con los puertos abiertos y le pusimos unas baterías de coche para que esté siempre conectada y siempre andando ok y pues ahí ya tengo mi nube personal hecha con mi servidor con mis capacidades y que yo sé qué está pasando ahí dentro qué estoy haciendo con la información esta nube por ejemplo la tenemos bueno la interfaz de usuario se ve todo pero está todo lo material encriptado si alguien por ejemplo viene ya vieron que esa nube la tenía acá porque dije la computadora virtual yo la puedo agarrar y llevarme a la otra computadora porque es una carpeta y si la otra computadora también tiene virtualbox pues va a jalar la computadora virtual ok entonces básicamente por eso me traje este disco duro porque ahí tengo la computadora virtual y me la traje de los servicios que hemos estado haciendo me la traje aquí para echarla a andar desde acá pero todo si alguien agarra este disco duro y se lo lleva para la casa todo el material adentro está encriptado no podría si alguien por ejemplo viene la tira y me lleva el disco duro de la nube llana pack al verlo no lo va a poder auditar porque va a estar encriptado todo esto todo esto entonces eso entonces ahorita básicamente aquí no sé si hay alguna duda para ya pasar a la segunda parte pero básicamente lo que quiero demostrar es que con muy pocos recursos con una computadora ni siquiera la tengo conectada por cable está conectada por wifi a la red de acá y con eso ustedes si ya se meten a la señal HACOMUN y ponen el número IP 94.1.1 les va a llevar a la nube de HACOMUN la que creamos nosotros ok eso esa es la primera parte hoy pues impresionante realmente muchas gracias o sea como la importancia que tiene esto y de manera tan parece tan simple seguramente no es tan simple cuando uno quiere hacerlo verdad pero ahorita pero bueno un par de preguntas entonces digamos ahorita se podría haber creado una red aquí local entre todos nos metemos y habría alguna forma de que la computadora madre o como se llame la que está llevando al internet pueda tener una especie de candado que impida que Telcel o alguien pueda ver lo que estamos aquí platicando digamos eso sería una pregunta y la otra pregunta hace rato estábamos platicando de cómo en Bolivia en Egipto en otros lugares cuando está el movimiento social bajan el internet y dejan a todos los activistas chiflando en la loma porque ya no tenemos nada como comunicarnos se podría por ejemplo si hubiéramos tenido esto y nos cortan el internet entre nosotros aunque estemos unos dos cuadros allá y otro o sea seguir comunicándonos al momento de no sé poner un bloqueo aquí ahí viene la policía por allá etcétera sí las dos cosas sí lo primero es que si nosotros creamos una red local aquí hay que hacer una pequeña diferencia nosotros aquí tenemos una red local creada pero quien da como la conexión de internet el que da el que posibilite la comunicación entre una computadora y otra por así decir la carretera es la maquinita el enrutador que conocemos que es la que hace el wifi la maquinita wifi que está en nuestras casas la blanquita te pelín que te dejan esa es el enrutador y esa es la que provee de las calles suficientes para que nosotros podamos movernos de una computadora a otra eso es una cosa y otra cosa es el servidor que es lo que brinda el servicio es el contenido que hay dentro de la red como hacer esa diferencia y ahorita en la segunda parte vamos a ver justamente el tema del wifi y del enrutador como genera la red nosotros al generar una red con un enrutador propio nosotros tenemos control de todo lo que entra o sale de la red entonces en ese sentido si nosotros tenemos el conocimiento suficiente para poder poner en el firewall del enrutador las trabas necesarias para que si alguien nos quiere atacar no lo haga lo podemos hacer pero eso ya depende del conocimiento de la persona que está a cargo de esa red ok entonces básicamente yo creo aquí una red y soy dueño de esa red ok y la segunda pregunta si se puede montar una red propia y darse servicio y eso por ejemplo se hace en comunidades ok sigo entonces lo que les quiero mostrar ahora hablabas de que no se requiere una gran capacidad de lo que ocuparíamos como servidor que tan mínimo podría ser o sea por ejemplo hay muchos tutoriales en internet para usar la Raspberry Pi no sé si la conoces que es una computadora pequeña de estudio barata hay muchos tutoriales como echar a andar un Nextcloud por ejemplo esta nube en un Raspberry Pi que es una computadora que gasta muy poco recursos es muy pequeña pero claro esa Raspberry Pi te sirve para ti y 15 amigos ya se conecta el 16, 17 ya la computadora te va entonces dependiendo de las personas que tú quieras dar servicio es el fierro que vas a necesitar es como ajá si tienes la carretera que es el wifi ¿cachai? ¿no? pero imaginemos que los camiones los autos son los servidores los que van pasando por la carretera entonces si quieres mover un montón de gente necesitas un camión si vas a mover poca gente pues necesitas un coche entonces ¿alguna otra pregunta? va sigo entonces lo que quiero mostrar ahora es que yo ahora yo me voy a conectar si se fijan yo aquí estoy en esta computadora y me meto acá y le puedo poner mostrar y ya estoy en la computadora ¿verdad? ahora lo que voy a hacer es que me voy a conectar remotamente o sea no me voy a conectar a través de internet y le voy a dar instrucción a esta computadora a través de línea de comandos ¿ok? entonces que lo que voy a hacer voy a ir aquí a external terminal 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 y aquí yo voy a escribir SSH SSH va a ser uno de sus mejores amigos si es que empiezan a ser servidores autónomos o servidores porque básicamente SSH es un software que nos permite conectarme desde mi línea de comandos de mi computadora física a la computadora que yo quiera siempre y cuando me sepa su número IP dentro de la red y el usuario de la computadora yo sé que el usuario de esa computadora es Chaski y que la IP es la 94.1.2.251 dijimos ¿verdad? me dice ¿confía en esa computadora? sí, confío sí y puse bien el password ya entonces si se fijan aquí cambió y ahora dice Chaski arroba nube coral porque estoy en realidad dentro de esa computadora virtual y le voy a decir ¿sabes qué? sudo yo soy el super usuario apágate sudo power off y ya si se fijan la computadora virtual que estaba por detrás se va a apagar a pesar de que yo no me metí físicamente en esa computadora sino que desde mi computadora laptop abrí el terminal escribí SSH usuario arroba el número IP de la computadora ¿ok? entonces ¿por qué le quiero mostrar esto? porque así generalmente trabajamos nosotros todos con un poquito con línea de comando no porque es más chido no no porque sea más fácil tampoco sino que ahorra recursos porque ya la computadora si hay una computadora que va a dar servicios a otras computadoras conectándose no necesita interfaz gráfica porque se comunica directamente en código binario en 0 y 1 y ya luego nuestra computadora en nuestra terminal ya nos da la interfaz gráfica ¿ok? entonces lo que voy a hacer ahora es que voy a agarrar el disco duro donde tengo las tres máquinas virtuales las voy a conectar en esa otra máquina física y voy a echar a andar correr todo el asunto ¿ok? para que veamos ahora los tres todos los servicios ¿ok? ¿por qué quise partir con esto? porque ahorita vamos a hacer lo mismo que hicimos acá una computadora física con VirtualBox echando a andar con máquinas virtuales dentro pero la diferencia que esa computadora cita negra esta que tenemos aquí a ver si me alcanza el cable esta computadora es una computadora común y corriente solamente que no tiene ni su teclado ni su pantalla ni nada de eso y no tiene interfaz gráfica es solamente con línea de comando o sea si yo prendo esa computadora y le conecto una pantalla no me va a aparecer Ubuntu no me va a aparecer lo mismo que me aparecía acá las letras y me preguntaba mi nombre de usuario y mi contraseña ¿ok? entonces primero yo quería demostrarles cómo se hace esto a nivel interfaz gráfica porque se puede también armar tu servidor completamente con interfaz gráfica como lo vimos aquí y ahora ¿ok? pero lo que vamos a hacer ahora para ahorrar recursos es que hasta la computadora física no tenga interfaz gráfica ¿ok? entonces voy a desconectar aquí el disco Durox ¿cómo se hace mi querido Nebu? aquí un número ¿ahí? 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 Va, entonces Vamos a cerrar aquí Vamos a cerrar aquí Cerrar aquí, aquí, ya Y nos vamos a ir acá Entonces Va, entonces vamos ¿Alguna consulta? ¿No? Sigo Entonces, esa computadora Ahorita, básicamente, la echamos a andar Le conecté el disco duro donde hay Tres máquinas virtuales ¿Ok? Entonces Va, me voy a conectar Primero a la máquina física Entonces voy a Extend Y hay forma, Nebu De agrandar esto, ¿tú sabes cómo? Para que se vea la letra más grande aquí, ¿o no? No, pero No, bueno Entonces voy a escribir SSH Chasqui Y yo voy aquí a hacer trampa 94.1 Punto 2 Punto 2 Yo sé que ese IP Es la IP que tiene esa computadora física Cuando se conecta a la red Ajá Entonces le voy a dar enter Y me pregunta el password Y si se fijan La computadora arriba dice No sé si se alcanza a esto Pero dice a Nebu El Nebu Arroba Luna Siente Porque básicamente Es el usuario Arroba El nombre De la computadora Y ahorita que yo le doy enter aquí Me cambia A Chasqui Arroba Servidor ¿Por qué? Porque ahora Estoy físicamente Estoy conectado A esa computadorcita negra Y yo a esa computadorcita negra Le puedo decir Prendete Apágate Prende Un VirtualBox Prende Una máquina virtual O no Entonces Vamos a preguntarle A esta computadora Vbox Manage Con ese comando Básicamente Yo estoy invocando El programa VirtualBox En vez de ir Y abrir VirtualBox Y picarle Escribo Vbox Manage Y con eso Ya estoy invocando A ese software Y le digo Lístame Líst Tus VM Máquinas virtuales En inglés Virtual Machine Vbox Manage Vírtame tus VM Y ahí me dice Mira En esta computadora Física Ahí tienes Tres máquinas virtuales Instaladas Una que se llama Lauflex Otra que se llama Etherpad Y otra que se llama Nube Coral Respaldo ¿Ok? Entonces ¿Cómo hago yo Para echar a andar Estas máquinas virtuales Que están dentro De esta máquina física? Pues Vbox Manage Start VM Por ejemplo Lauflex Rallita Rallita Type Headless ¿Qué quiere decir Headless? Que lo prendas Sin la pantallita ¿Se acuerdan Cuando le poníamos La computadora Se abría una pantalla Donde empezaba Con ese comando Lauflex Type Lauflex Es el nombre De la máquina virtual Type Headless Básicamente diciendo Prendeme la máquina En segundo plano ¿Ok? No No prendas una pantalla Y le doy a enter Y me va a fallar ¿Por qué me va a fallar? Porque esa máquina virtual Ya está andando ¿Ok? Entonces la voy a apagar Primero Ya Básicamente Ahí está el comando Vbox Manage Control VM Controlar la máquina virtual ¿Cuál? Lauflex ¿Qué vas a hacer? Apagarla La voy a apagar Y Lo mismo con Etherpad A ver Creo que ya están ahí Etherpad Y Nube Coral Ok Ah Me dice Machine Nube Coral Respaldo Is not currently running ¿Ok? No estaba funcionando Ah Porque me va a tirar un error Bueno Sigamos Entonces Esa máquina física Ahora están dando Pero sus servicios Ya los apagué ¿Ok? Entonces si yo voy aquí Me voy aquí Al portal Que hablamos El portal Punto común Si yo le pico aquí A los servicios Ajá No me va a aparecer nada Si le pico Se queda ahí Dando vuelta Buscando Porque Si bien Conecté El servidor Está conectado A la red De hecho Lo estoy controlando Pero las máquinas virtuales No están prendidas Entonces Ahora las voy a aprender Claro Pero Sí Pero en este caso En este ejemplo Este no está saliendo Hacia el mundo Porque no ha abierto Los puertos del enrutador Abrir los puertos del enrutador Del que me da la conexión De internet Me permite que otros Entren o salgan De esa red Ok Entonces ahorita Nomás está funcionando Está funcionando Aquí local Entonces ahora voy a aprenderlo Uy Se me desconectó De la computadora Uy de nuevo Entonces ahora voy con Vbox Manage Yo le voy a poner Start BM Y vamos a aprender El servicio De Etherpad Yo ya sé Que la computadora Que tiene el servicio De Etherpad Se llama Etherpad Entonces le pongo Type Headless Ok Y ahí me dice Virtual Machine Etherpad Has been successfully started Ha iniciado correctamente Ok Y luego le vamos a poner Lo mismo Pero con el Lauflex Y ya inició Ok Entonces Navegador web Portal Y obviamente Tenemos que esperar Un poquito En que la computadora Virtual eche a andar Y eche a andar El servicio Ok Pero veamos Si ya está jalando Alguno Pad No Aún no Esperemos un rato Y el video Tampoco Va Hay que esperar Un poquito En lo que se inician Los servicios Ok Entonces Yo esa computadora Le estoy sacando Super jugo ¿Por qué? Porque no tiene nada De interfaz gráfica Y se fijan Yo tan simplemente Puedo prender Apagar Los servicios Y ya Es más Yo aquí En esta computadora Hay una cosa Que se llama Crontaf Si le pongo Crontaf Guion E Y este Crontaf Es una aplicación Que está dentro De toda computadora Ubuntu Que básicamente Me permite Automatizar Automatizar Comandos Ok Entonces yo Quiero que Porque tampoco Está chido Que yo conecte Esa computadora La prenda Y tenga que conectarme Y para Echar a andar Los servicios Cada vez que se apague La computadora Entonces lo que hacemos Es que En esta aplicación Que se llama Crontaf Le puse Crontaf Guion E Y ya ingresé A esa aplicación Le puse Estos comandos Que están acá abajo Y que dice Atreboot Es decir Cada vez que te reinicies O te rebotees O inicies Espera Bueno en este caso 10 segundos 30 segundos Y luego ejecuta El siguiente comando Vbox StartDM Lauflix Etherpad Nube Coral Entonces básicamente Con este pequeño software Que está dentro De todas Ubuntu Todas sus Ubuntu Tienen este software Yo cada vez que Prendo esa computadora En automático Echan a andar Los tres servicios Entonces yo Conecto esa computadora La prendo Y ya me olvido Sola Va a echar a andar Los servicios Por eso que ahorita Cuando hice la prueba De prenderlos Me decía que no Porque ya Habían echado a andar En automático Ok Y aquí Control X Y ya Y veamos Si ahorita Esto ya está disponible Vamos a portal Y ya Ya tenemos Nuestro servicio De pad funcionando Sin ningún problema Creo Ah no Es que hay que ponerle aquí Nebo tiene un Sistema de seguridad Bastante fuerte Y ya Podemos ingresar A nuestro servicio De pad Ok Va Entonces Básicamente Esta es una pequeña computadora Podemos por ejemplo Agarrar Lo que nosotros Estamos haciendo Que estamos utilizando Computadoras gamer Las computadoras gamer Son bastante baratas Y tienen buenos procesadores Buenas RAM Y están hechos Para hartos procesos Porque están pensados Para los videojuegos Y todas estas cosas Que tienen que procesar Mucho data En poco tiempo Entonces Es la alternativa Que nosotros hemos encontrado Para construir servidores No es esas computadoras Ni tampoco una computadora Gigantota Que cuesta 50 mil pesos Sino que Una computadora De 8 mil 7 mil Bueno ahorita Subió un poco las cosas Como en 11 mil pesos Ahora Con todo lo que ha subido Pero con 11 mil pesos Comprando piezas gamer Uno se puede armar Un servidor Que dé servicio Para muchas personas YANAPAC Es uno de esos servidores Y en YANAPAC Por ejemplo Tenemos varios Varios computadoras virtuales En esa computadora física De 11 mil pesos No más El único problema Que No sé si es problema Pero Pues Tira un montón de luces Entonces Así Ya han visto las computadoras gamer Que tienen luces de color Entonces Pues ahí En el espacio de trabajo Ponemos música Y ya se arma la fiesta Con el servidor Y todo Va Eso Entonces Eso es un servidor Nosotros todos Podemos tener servidores En nuestras casas Y brindando servicio Entonces Ah ¿Cuál es la alternativa Para Google Drive? Pues Ármate tu propio servidor Las chavas de Ayer del archivo Ah Pero es que no encontramos Un servidor libre Que nos ponga Pues ármense su servidor Para una página web Güey Necesitan una computadorcita Así Se le instala el software Apache Vámonos Y se armó Y ya No están dependiendo De pagar un hosting No más el costo De usar una computadora Recuperada Por ejemplo Vieja Y el costo de luz De internet Nosotros por ejemplo Nuestros nodos Ya le pusimos La energía solar Para reducir costos También Dime ¿Y el almacenamiento En la nube Depende De la capacidad De la computadora física? ¿Sí? Sí Depende de la computadora física Y de cuánto tú Le hayas asignado A tu computadora virtual Por ejemplo La nube YanaPack Nos pasó De que cuando la creé Era una nube De pruebas Y ya La dejamos Y después Un momento Otro Se me llenó Porque nos dimos cuenta Que le habíamos puesto Muy pocos gigabytes A la máquina virtual Porque era solamente Una prueba Luego esa prueba Ya se transformó En un servicio Y tuvimos que agrandar El disco duro Pero sí Y la limitancia Es la capacidad Que tenga tu disco duro físico O sea Tu computadora física Por eso los servidores Se ven así Con hartos Como bahías Porque tienen muchos Discos duros Para poder guardar La información O sea Todas las informaciones Que ustedes Las páginas web Todo lo de la nube Se guarda físicamente En un disco duro Por ejemplo Ustedes ahora Cuando en intercambios libres Han subido archivo Ahí en la nube Que tenemos aquí Local Se están guardando En ese disco duro rojito Todo lo de las máquinas virtuales Está en ese disco duro rojito ¿Ok? Va Gracias Y digamos Por decir un caso Que están ahí Con los foquitos Tienen muchos foquitos Están haciendo la fiesta Y alguien Se pone mal Y de repente Tira un chorro de refresco Y pulque Encima de la computadora Y bah ¿Qué pasa con todos los archivos? Se pierden Ah, no sé Depende Depende de lo que pase Ya, pero Ya, pensemos Pensemos que eso pasa Que pues La computadorcita Estaba en una esquinita Y hubo una fiesta En la casa Ocupa Y alguien le pegó Una patada A ese chingo ¿Cachai? Una de las cosas importantes Que tienen que tener un servidor Es respaldo O sea Si Como hablamos Como uno tiene que Si uno va a ser un servidor autónomo Y éticamente dice Yo no voy a ver tu archivo Uno éticamente tiene que decir Tu archivo Están seguros conmigo Y si se me chinga Por algún motivo Ese disco duro Tengo otro Y debo tener otro Respaldado Entonces en este caso Nosotros Y en APAC Tenemos en realidad Dos nodos En dos lugares distintos Del país Y todas las noches Con un comando Artesanal que hicimos Se copia todo Lo de una computadora A la otra Entonces si llega a pasar Algo con esta computadora Tenemos otra computadora En otro lugar físico Completamente distinto Donde se está respaldando todo Y si eventualmente Esta computadora Se echa a perder Yo desde acá Puedo echar a andar El servicio Y ya va a estar disponible Para todos Y dentro de esto Por eso es muy importante Dentro de los movimientos De lo que estamos proponiendo Este tema de software De servidores autónomos Es promover Es promover La creación De más servidores autónomos Se prende y se apaga ¿Verdad? Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno ¿Cómo va esto? Armando Armando No Hizo cerraza Sí Sí Bueno, bueno Ahí está Déjame terminar Déjame terminar Déjame terminar Entonces Por eso es muy importante Y por eso nosotros Hicimos SAR Servidores autónomos Replicables Porque lo que andamos buscando Es que ojalá Hayan Un gran movimiento Latinoamericano De software De servidores autónomos En el cual nosotros Podamos trabajar La web descentralizada ¿Qué es eso? Que por ejemplo Si nosotros Alguien sube un archivo En YANAPAC No solamente se respalda En YANAPAC Y en nuestro respaldo Sino que también se respalde En los servidores De SUTI En Argentina En los servidores De numérica latina En Chile Los servidores Ojalá Si fueran No 250 Con la gente En Brasil Perdón Sarabá En Brasil La idea es que nosotros Damos un movimiento De servidores autónomos Que nos conozcamos Que tengamos una confianza Que tengamos una misma Propuesta política Que nos permita Tener la confianza Para poder Hacer este respaldo Y si ya viene la policía Por ejemplo Ahorita nosotros Estamos Hace varios años Haciendo todo Cada vez que hay protesta En algún país De Latinoamérica Nosotros levantamos Una plataforma Para que la gente Pueda subir video Denuncia Esa plataforma En Chile Ya se utilizó Por amnistía Y todos esos videos Fueron utilizados Para llevar a la cárcel A policías En Chile Entonces Ese material Nosotros Lo tenemos acá En México Pero estaría ideal Que estuviera No solo en México Estuviera en todos Los países De Latinoamérica Porque si nos llegan A caer nosotros Ya hay un respaldo Con los otros compañeros Entonces Por eso Para eso Nosotros Muy importante La página SAR Laboratorios de medios Obviamente Como toda cosa A veces se actualiza Un poco Pero Cualquier duda Nosotros estamos Como súper disponibles Vamos a seguir Haciendo talleres Vamos a seguir Haciendo encuentros Y la idea Es que ustedes Se avienten En este asunto Del servidor autónomo No hay problema Lo pueden hacer Justamente para eso Del VirtualBox Lo chido Del VirtualBox Es que si uno La caga No pasa nada Cierra la ventanita Y se acabó La computadora Yo la primera vez Que empecé A hacer servidores Instale el servicio En mi computadora física Y fue lo peor Porque Tuve que reinstalar El sistema operativo Porque empezaron A haber fallas Y en la super Le empecé a meter mano Y Entonces Obviamente Esto es un aprendizaje Y cuando uno aprende Se equivoca un montón Entonces Este también El tema de virtualizar Te ayuda mucho Para hacer pruebas Y error Pruebas Y error Pruebas Y error Uno puede guardar Las máquinas virtuales O sea Hay hartas ventajas Con VirtualBox Que te permiten Que si tú la cagaste Pues recuperes rápidamente Tu trabajo No pierdas tanto tiempo En empezar todo Desde cero Tú te puedes ir haciendo Como guardados De lo que le has hecho Tu máquina virtual Y luego puedes Retrotraerte En el tiempo Por así decirlo Oh no Le instalé esta cosa Y se fue toda Lejos Se perdió todo Aquí en VirtualBox Me permite Como volver En tiempo Hacia No sé Un día atrás En la computadora Cuando no le había hecho Yo la falla Son unas ventajas Que tiene VirtualBox Con estas máquinas virtuales Entonces Si por ejemplo Si quieren meter Este tema De servidores Primero lo que tienen que hacer Es Instalarse un VirtualBox Bajarse un Ubuntu Y empezar a probar Les recomiendo Pueden probar Los servicios De Apache Etherpad Bueno hay varios Ahí en el de SAR Pero hay millones De tutoriales En internet Que abordan Este tipo De instalación De servicio Ok Entonces No sé si hay alguna Otra duda Sí Bueno no sé Si sea pertinente Yo tengo mi servidor Igual en mi casa Pero a mí me surge Una duda Me imagino Que ahorita Me la vas a contestar A la hora de Veo que dice YANAPAC YANAPAC.org Está Tú diste de alta Me imagino Para poder vincular La computadora A través del De la IP dinámica Contra algo que Es una cosa Que se llama DNS Ese servidor Es decir Contrataste Un servidor DNS Fijo Por decirlo así YANAPAC.org Para que Cualquiera de nosotros Al momento de instalar Nuestro servidorcito Pueda Digamos Encontrarse A partir de YANAPAC.org ¿No? A partir de Instalar No sé Un DNS O no sé Va Sí Eso también va un poquito Con la segunda parte Ahora que Ahorita ya Vamos a meternos La parte ya Del wifi Y de la red Pero Lo que Si se fijan acá Nosotros ahora Yo le pongo La IP aquí 94 Punto 1 Punto 2 Punto 2 53 Por ejemplo No sé Bueno Ah Es que no la Tengo pagada Esa máquina Bueno Uno pone un IP ¿Verdad? El DNS Es cuando uno Reemplaza ese número IP Por un nombre ¿Verdad? ¿Ok? El problema Que nosotros O sea Uno Lo que dice Arturo No puede llegar Y contratar un servicio En internet Donde tú Contratas el servicio Y le pones Que mi número de IP Es tal DNS Que yo compré Un DNS Es Yana.org Lo que sea .com Wipra El sistema De nombres De dominio Que básicamente Es para reemplazar El número IP Por un nombre Porque Ah Imagínense Si solamente Utilizáramos la IP Uy Saben que Había un video Rebueno En una página Que se llama 148 200 200 Para una computadora No es problema Para una computadora No se lo olvida Para nosotros Y nuestro Midware Porque está el hardware Y dijimos que El software Que es los programas Y el meat Que es carne En inglés El midware Somos nosotros Que es lo que más falla Siempre ahí en las compus Entonces Por eso se inventó El sistema De nombres De dominio Ok Entonces Un nombre De dominio Corresponde a un IP El problema Cuando nosotros Hacemos servidores caseros Y el problema Que yo creo Que se hace referencia Arturo Es que las empresas Obvio No te dan un número IP Tu número IP Va cambiando Cada 24 horas Ajá Entonces Implicaría Que tú Cada 24 horas Tendrías que meterte A tu servicio DNS Y cambiar Tu número IP Nuevo Por El anterior Que había ahí Registrado Ok Entonces Este asunto De que la IP Tuya De tu conexión De internet Cambie constantemente Se llama IP Dinámica Ok Y para solventar Todo ese tema De la IP Dinámica ¿Algún tutorial? Pues la generalmente Las IPs de casa Sí Entonces Aquí nosotros Utilizamos un sistema Un 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 Servicio Gratuito Que se llama H DNS Punto H E Que es de Huracan Electrics Ok Entonces Entonces Básicamente Yo tengo un script Que me facilitó La gente De Suti Aquí viene Todo el tutorial Pero básicamente Aquí hay un script Que nosotros Es un script Es un archivo Que nosotros bajamos Lo ponemos En nuestra computadora Y se comunica Y se comunica directamente Con este servicio De DNS Y automáticamente Está renovando El número IP Si es que nosotros Llega a cambiar Ok Cada vez que cambia El número IP En automático Este le avisa Al servicio DNS Y así podemos Solventar el problema De las IPs Dinámicas Que es un tema Que sucede Cuando uno Quiere montar Un servidor autónomo En una casa Es que constantemente Te está cambiando El número IP Entonces no lo puedes Asociar a un nombre De dominio en específico Para solventar eso Usamos un servicio Que se llama Huracan Electrics DNS.he.net Que es gratuito Creo que es de una universidad O no sé Bueno Y es que esto Me lo recomendó Los compañeros de Suti De Argentina Y ellos nos Facilitaron Este script Y en ese script Uno le pone La clave De su usuario Ahí del DNS Y el dominio Que uno está utilizando Y con eso Se actualiza Automáticamente Bueno aquí nos Un tema un poquito Más técnico Pero a ver Otra pregunta Y digo ya Yéndome a este asunto Ahorita llego a mi casa Instalo todo Y en automático Meto este script Y entonces Este Lo voy a apuntar A YANAPAC Y me imagino Que en YANAPAC Pues va a reconocer Mi computadora O le tengo que poner Algún nombre específico No, no, no Ya O sea bueno Todo eso está Aquí en los tutoriales Que no me quiero Tampoco meter Tanto técnico Pero está aquí Pero básicamente Sí Uno pone eso Y asocia el número IP de tu conexión Con el DNS Y eso hace que Cuando alguien escriba YANAPAC.org En realidad La computadora Lee el número IP De la conexión De mi casa Y se va A mi casa Y ahí yo tengo Que tener los puertos Abiertos Cuando yo abro Los puertos Yo le digo Le digo El enrutador Está escuchando Y está diciendo Me llegó una solicitud De YANAPAC Ah Dentro de la red Que yo creé Obviamente el enrutador No es YANAPAC Pero él sabe que El YANAPAC Es un Ahí ahorita Justamente lo voy a mover El tema de los DNS YANAPAC sabe que Es La número IP 94.1.algo Entonces Redirige La comunicación Que viene desde afuera Hacia esa Máquina virtual Que es la que Efectivamente Tiene el servicio ¿Te entiendes? Sí Sí La pregunta La pregunta Era esta En este sentido Se usa En el estado En automático Dice Bueno Yo hago un llamado De cualquier parte del mundo A la que YANAPAC Y entonces Entra su computadora Y la pregunta Era ¿Qué pasa Con mi computadora Que ya no sale En la calle Directamente Hacia YANAPAC Para que nosotros Trabajemos coordinados Así como Web descentralizada Es un trabajo Que estamos en desarrollo Porque eso implica Que es básicamente Lo que conversamos ayer De los servidores NAS Hacer un NAS A través de la red Y eso Implica Que pongamos Nuestros discos duros De los distintos Servidores autónomos Con un mismo Sistema de archivos Por así decirlo Y que además Se comuniquen Por internet Porque el NAS Y todo eso Está pensado Para cable Si estamos en desarrollo Queremos justamente Estamos trabajando Con SUTI Y con numérica latina Para ver Desarrollar O encontrar Algún protocolo Algún sistema Que nos permita Unificar Como nosotros Trabajamos Nuestros discos duros Cosa de que En un futuro Cuando se suba algo A YANAPAC En realidad Se esté subiendo A varios servidores Autónomos del mundo Y como ellos Nos respaldan A nosotros Pues nosotros Les respaldemos Mano vuelta A ellos Entonces Ahorita si llego Y instalo Todos estos servicios Que me dices ¿Qué pasa si uso? Bueno Yo podría ponerle Otro nombre Comprar un nombre Por ejemplo Decir X1 kilo Yankee Alfa Y ya tendría Mi servidor Pero Por eso era la pregunta De Si le pongo Si lo apunto Hacia YANAPAC ¿Qué pasa ahorita? Si Si yo pongo Ahorita llego En mi casa Lo pongo Y ya está Y les digo A ver Chavos Aquí está ¿Qué pasa? Es una cuestión De infraestructura Y tiene que ver Y otro tema Es el de la Descentralización De servicios Este Si nosotros Queremos hacer Un servidor local Para servicios Locales Tal vez Baste con una Computadora Una LAN Local O una Pequeños servicios Conectados a internet Infraestructura pequeña Google Tiene la necesidad De que tienes que Abrir en Asia En China Y mucho Entonces Comúnmente tiene Muchos Servicios de trabajo Así servidores Máquinas prendidas Donde almacena En distintas partes Del mundo Y le pones Google Y te manda A todas ellas A todas ellas Eso sería un ideal De tener una Infraestructura grande No es Creo que no es el caso Y yo siento Que en el caso De la Descentralización De la De la red Más bien Es como Federar servicios Y qué servicios O sea No es Que Todos vamos a ir YANAPAC.org Sino por ejemplo Este que es un Servidor autónomo Regional También etcétera Tiene el servicio De Nextcloud Por ejemplo Tiene el servicio De X servicios Y puede federarse Con otros Y vacupearse Porque principalmente La El hecho de estar Conectado con otros Servidores Es la posibilidad De respaldar Tu servicio En dado De que De que caiga O la posibilidad De administrar Almacenaje Por cuestiones regionales No sé Me imagino Hacemos un Mastodon Y hay mucha gente Que se conecta De España Hay mucha gente Que se conecta De México Y el servidor Está en México Crece mucho A lo mejor Sería posible Poner otro Servidor en España Este Que aloja El tráfico Más de allá Lo tiene más cerca También en el internet Pasa eso mucho ¿Para qué mandamos Nuestros datos Hasta Taiwán Y luego que regresen Y etcétera Para que yo le estoy Hablando al compa De aquí con mi teléfono Si los servidores Locales También reducen Ese trazo En energía eléctrica En uso de máquinas Pero entonces Por eso digo Son como No es que YANAPAC Es una propuesta Autónoma De muchos servidores Y hay muchos Y se pueden federar Pueden no federarse Dependiendo Para qué sirvan O sea Qué servicios Presten Que le hayamos cargado Buenas tardes Con respecto A esto Que nos planteaba Si tú llegas Y a tu nombre De dominio Le das la dirección De YANAPAC Cuando pongan Tu dirección XC1 Kilo Yankee Va a abrir El servidor De YANAPAC Lo que hay ahí Porque está traduciendo Nada más Hacia esa dirección Pero bueno Eso no es lo que Quería preguntar Con respecto A los proveedores De servicios De internet A la hora De abrir Los puertos También hay Como una traba Bastante Bueno Capitalista En el caso En el caso particular De Total Play Cometí el error De contratar Total Play No se los recomiendo Y en el contrato Que es algo Que debemos leer Que casi no hacemos Pero sí es bien importante Especifica Que yo me comprometo Como usuario A no dar de alta Ningún tipo de servidor Sí En el contrato De Total Play Y pues yo no tengo Posibilidad De abrir un puerto Para Para dar ¿Cómo estamos? Pues está en el contrato Y entonces más bien Pues igual Socializar Qué servidores De Qué proveedores De servicios De internet Recomendamos Por ejemplo Ahorita yo no les recomiendo Ese Porque tiene esa traba Y es una cuestión legal Si yo hago Un servidor Bla, bla, bla Yo me puedo meter En problemas Bueno con la pregunta Que hacían hace rato Creo que se desviaron Un poquito Con respecto a que Si nosotros Como individuos Acá Queremos montar Servidores Por ejemplo Roberto.org Y creo que por ahí va Con su Identificación De él De radio A radio Aficionado Lo que tenemos que hacer Es entrar Bueno Primero es comprar Obviamente El nombre De dominio Y dentro Del administrador De este Que nos vende El nombre De dominio Debemos dirigirnos O agregar La dirección Que creamos Aquí con Este El DIN DNS El DNS dinámico Porque si no Hacemos esto Obviamente Cuando pongamos Esta dirección Dinámica Que nos dio No va a servir De nada Si podemos ponerlo Que nos va a dirigir A Facebook Pero si Facebook Que tiene el control De su nombre Dice No pues esta chingadera No la reconozco Pues obviamente No nos va a mandar A su dirección Y es necesario Hacer eso Para que La Este Mi nombre De dominio Roberto Punto Org Nos este Me dirija Hacia donde Tengo mi computadora En casa Y creo que por ahí Lleva la pregunta Del compañero Este Yo tengo Otra duda Por ejemplo Digamos que Que tengo una computadora De muy bajos recursos Pero quiero entrar Como a un servicio Federado De nube Por ejemplo Y digo Bueno no tengo El suficiente Almacenamiento Pero puedo usar El almacenamiento De la nube federada Este Un gran Mega servidor Al cual tú Le puedes atacar Al cual tú puedes Mandar a la policía Al cual tú puedes Confiscar Es tener Miles de servidores No más que Pues nos conozcamos Tengamos confianza Para que nos podamos Trabajar de manera Federada Y no solamente Tener este tema De respaldo Sino que también Poder utilizar Los recursos De manera Más potente Entre todas y todas Si se puede hacer Y algo justamente Que desde los servidores Autónomos Estamos tratando De Por lo menos Con la gente Que estamos trabajando En Chile Y en Argentina Estamos tratando De avanzar Justamente Hacia allá Sin perder Como dice Armando El tema de que No vamos a hacer Todo un mismo Servidor Y un solo servicio Porque no es lo que Andamos buscando Lo que andamos buscando Es tener mi servicio Mi capacidad Pero también Estar trabajando En red Con otras experiencias Que nos permitan Aumentar nuestra seguridad Aumentar nuestro conocimiento Y aumentar nuestras capacidades ¿Qué tal? Muy buenas tardes Sí Pues más que Pues también Una pregunta En el sentido En donde Quizás Esto Que estamos hablando Como que toca Más Los temas técnicos Pero también Pero también Algo bien chido De los servidores O del pensar Un servidor autónomo Como bien decía Nico Es Pues pensar En lo que nos une ¿No? O sea ¿Para qué vamos a ser Un servidor? O sea Si no De aquí podemos Pues en lo técnico Nos podemos imaginar Lo que sea ¿No? Y si tenemos 16 mil servidores Pero yo siento Que la cuestión Es eso ¿No? O sea ¿Qué es lo que nos pone En común? ¿No? Y cómo Ir pensando En un En un servidor autónomo También nos permite Organizarnos ¿No? Y nos permite Pues también Aprender un montón ¿No? Pero yo siento Que ese tema De la organización ¿No? Es sumamente importante Y también El tema De la decisión De No sólo los servicios ¿No? Sino El cómo Vamos a estar Gestionando Todo este tema De De los servicios Que bueno Ahí las comunidades También Pues tienen Un Un conocimiento Sumamente Grande En En el Cómo se organizan ¿No? Y si eso Lo podemos trasladar A pues Cómo nos Nos organizamos En los colectivos O como personas O como familia O como O como sea Para pensar Nuestros propios servicios Y autogestionarlos Yo creo que hay Hay muchísima riqueza ¿No? No sólo en Una cuestión técnica Yo descubrí eso Como radioaficionado Usamos un programa Que se llama Ecolink En donde necesitábamos Tener IPs reales Para poder Dar un servicio Entonces cuando yo De repente Contrato Este Total Play O cablevisión O no sé Resulta que nos dan No nos dan IPs reales Sino ellos Bueno Telmex Yo creo que Le da El servicio A Total Play O no sé Cómo se queda Pero cuando tú Les quieres pedir Una IP real Ustedes dice No No se puede Entonces yo lo que Hacía era Bueno Vía Telmex Pues ahí sí Te da Hiper real dinámica Y puedes hacer miles De cosas Entonces ahí fue Cuando me di cuenta Que ciertas empresas De internet Pues no te lo dan Aunque hay otras formas De tratar de saltarse Y este Volver a Bueno A ser Servidor La computadora Exacto Y este Se pudiera hacer Pero pues eso es como Más complicadón Pero por eso Era la pregunta ¿De qué De qué ICP No Que Pues en el caso Que hemos ocupado Telmex Si permite La El Abrir los puertos Este Y dependiendo Qué servicio Tú instales En tu servidor Puedes abrir Ciertos Por cierto rango De puertos No Este Por ejemplo Los que hacemos radio Ocupamos mucho El Icecast No Yo ocupo el puerto 8000 Pero puede abrir Un abanico 8000 1, 8000 10, 8000 Etcétera Tienen rangos Por protocolo No es una cuestión técnica Es una cuestión Humana Que se pusieron de acuerdo Y así Pues navega casi Todo el internet Y sobre los servers Pues más bien Pensemos en qué Servicios podemos hacer En nuestras comunidades Creo que hay experiencias Válidas Que sería chido Como rescatar En el caso En el caso De lo que decía Pancho Que ya no sé Dónde quedó Él decía Qué pasa Si yo quiero Hacer mi nube Y quiero Federarme O sea Más bien En su máquina Él puede instalar Nextcloud Para hacer su nube Y en su teléfono Él puede subir Desde manera remota Cosas a su computador En su casa Federarse ahí No se federa Porque las nubes No se federan O sea Él puede mandar ligas Para que Este Se Pues compartir Sus archivos Que descarguen Es más Puede compartir Una carpeta Para que suben Y bajen archivos Este Pero no se federa ¿Qué se federaría? El mastodón Que es un tipo Servicio Facebook Eso es un servicio Federado Es decir Cada quien puede instalar Su mastodón En su casa De un solo De un solo usuario O un colectivo Para 20 100 200 usuarios Y se federa Abren puertos Colectivos Para que cuando Tú le pongas Hashtag Software libre Todo el mundo Que tenga más Todo Ni que esté federado Bajo ese código Pues se puedan encontrar En esas temáticas Y repasa Sobre todo Esa Red de servidores Autónomos Hay Distintos tipos De servicios federados Pero Insisto O sea Como que hay una parte De técnica También No solo es el vacupeo Como dice Chasqui Pero es De las principales Porque Pues el riesgo De que se pierda La información Imagínense que ahí tienen Datos muy importantes Por No solo la cuestión Publicíaca Cuestiones Un terremoto Este El café Sobre el teclado Etcétera Este Pues Sería preferente Tener un Un backup En otros lados Este Entre otros servicios Pero más bien Por ejemplo Esta alianza Que está planteando Nico Argentina Chile Es sobre qué servicios Sobre qué proyectos Qué queremos Vacupear Qué queremos Todo Todo Realmente Todo 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 Y eso Yo creo que algo También rico Que algo que nos está pasando Y que estamos debatiendo También ahorita En el servidor Es la política De usuarios O sea A quién compartimos Cuánto compartimos De espacio Qué acuerdo hay Así como el acuerdo De aquí machismo No Y aquí esto No Pues por ejemplo Mastodon O este que Platicábamos El de NoBlogs.org Que es uno que da servicio De paginado Pues tiene antes que otra cosa Un código ético De participación Aquí no se vale fascismo Aquí no se vale esto Aquí yo me comprometo Que tu información Va a estar Encriptada O segura Etcétera Esos espacios seguros También No solamente veredas seguras Sino espacios También seguros Que son estos Servidores autónomos Sí Esa parte es Importante Inclusive por ejemplo Netflix En cada Torre de telefonía De Telmex Tiene un Por decir Una nube En realidad Para no usar El ancho de banda Porque imagínate En alta definición Y viendo películas Todo mundo Te acabas El ancho de banda Entonces lo que hacen Es Son réplicas Cada No sé No sé cuántos Servidores Haya Acá Por ejemplo En la Ciudad de México Pero vamos a inventar Que haya Treinta Donde están Los Centros de datos Entonces hay Por cada centro De datos Un servidor De Netflix Para que tú Desde tu casa Ya nada más Te conectas Ahí a unas cuadras No tienes que ir Hasta Estados Unidos Hasta donde esté El servidor Así se hace Va Buenísimo Entonces Esta es la primera parte Donde básicamente Vimos El tema De Los servidores O sea La nube La página web Facebook Todo lo que ustedes Se conecten En internet Es Una computadora Como esa Más grande Más pequeña Con Obviamente Software libre GNU Linux La mayoría De los servidores De Amazon De Google Tienen software libre Tienen Linux Porque son más seguros Son mejores Corren mejor Por eso el meme De Papá ¿De qué están hechas Las nubes? Bueno Principalmente De GNU Linux Ok Entonces Ahorita vamos a pasar A la parte de Ya vimos El servicio Ahora vamos a ver Cómo es Hacemos de que Esta computadora O sus celulares Se comuniquen Con esta computadora Ya vimos Esto es como El servicio No solamente Tenemos que construir Los edificios De una ciudad Esto podría ser Como un edificio Tenemos que construir También las calles De una ciudad Para poder ir De un edificio A otro Ok Y eso es lo que Vamos a ver En esta pequeña Segunda parte No sé si nos damos Un pequeño alto De cinco minutitos Para refrescarse Y ya le seguimos La segunda parte O como ven Cortito, cortito Cinco minutos Va Eso